El participador te da realmente la opción de decir qué es lo que estás haciendo en entornos virtuales y cuáles son las tendencias que se están haciendo, entonces para mí es muy productivo el estar aquí, el evento estuvo muy bien, las ponencias, cada una de las temáticas de los ejes virtuales estuvo interesante. ¡Gracias!